Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready Baby, no puedo despegarte from my mind, me fuck off crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa, your design Que es preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba el sufrir Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú So baby, no puedo despegarte from my mind, me fuck off crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine, me fuck off crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine Bump it, bump it, bump it So baby Put, put, put your hands up Baby Oye mamá, mamá, vete pa' acá, acá, acá Estoy tan sexy, es piel de baby, es súper suave, que dice a Groove What to do, she said that you Te llevo al altar y te digo I do Es criatura, dulzura, vena pura, cara dura, que es mina, ella no aguanta más No aguanta más, no aguanta más Y espera un poco no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba el sufrir Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So lady No puedo desplegarte from my mind, me pongo crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine, me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine So baby, no puedo desplegarte from my mind, me pongo crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body whine, me pongo crazy when I see your body whine Bona bump it, bona bump it, bona grind Close fire, hit it Ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now Ready, ready, ready Ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cross the fire now Ready when you're ready, ready Ready when you're ready